muy buenos días familia achiote bienvenidos nuevamente a su canal hoy vamos a preparar un pescado relleno al horno un pescado empapelado un pescado al horno así tal cual súper sencillo y espectacular y lo primero que vamos a necesitar van a ser dos dientecitos de ajo y los vamos a cortar finalmente si quieres los puedes también macerar o machacar también te va a funcionar una vez lo tengamos cortadito y los retiramos y vamos a continuar con un cebollín o una cebolla larga o cebolla de verdeo y lo vamos a cortar bien chiquitita al igual que media cebolla yo creo que media cebolla va a ser más que suficiente para los pescados que vamos a realizar una vez los cortamos y lo dejamos nuevamente por acá reservado y vamos a continuar con un tomate pudieran utilizar tomates cherry también está válido o un tomático normal un chonto lo que haces es si quieres lo puedes pelar si no pues lo dejas sencillamente la piel y lo vamos a cortar en laminitas bien delgadas tal cual como te estoy mostrando posteriormente vamos a continuar con medio pimentón rojo si tienes verde también lo puedes utilizar esto le da un sabor extraordinario así que mi sugerencia es que no lo omitan cortenlo en láminas bien chiquiticas tal cual como hicimos con los demás ingredientes y ahora pues es momento de presentar el pescado yo voy a utilizar dorada pero ustedes pueden utilizar la verdad el pescado que tengan en casa y luego lo que vamos a hacer es después de descamarlo o escamarlo vamos a cortarle o hacerle unas aberturas así tal cual como te estoy mostrando y es muy importante también que esté bien abierto en la parte de adentro luego lo vamos a secar perfectamente de manera que vaya a tomar muy bien todos los condimentos que le vamos a agregar yo le voy a poner achiote si no tienes achiote sustituye por páprica le voy a poner también pimienta de cayena porque me gusta como ese saborcito un poquito picante que le deja y vamos a poner también un poquito de cúrcuma si no tienes pimienta de cayena puedes sustituir por chile o por un jalapeño en el fin si te si te gusta si quieres y luego vamos a poner pimienta y sal a gusto ahora mis corazones el momento agregar un chorrito de aceite de oliva y lo que vamos a hacer pues con las manos muy limpias vamos a poner el ajo y vamos a empezar a darle como un masaje de manera que estos ingredientes se impregnen en la piel y también en las aberturas que hicimos con ayuda del cuchillo mientras yo hago esto te invito a que me regales un like acuérdate que es súper importante para nosotros y si no te has suscrito también te invito a que te suscribas no tengas miedo a trabajar con las manos es mucho mejor luego lavártela muy bien con jabón desinfectarlas y luego continuar trabajando es mi sugerencia luego lo que hacemos al interior del pescado es poner sal un poquitico de ajo también y una vez los tengamos aquí condimentados por ambas partes es sencillamente un momento de traer yo lo voy a hacer escuchen bien con papel que es el papel para hornear la parte más lisa la vamos a dejar en la parte superior pero tú también lo puedes hacer con papel aluminio solamente asegúrate que la parte brillante vas a poner el pescado y por la parte opaca es la parte que va a quedar por la parte de afuera de este modo ponemos entonces el pescado en el papel para hornear y vamos a empezar a rellenar como les digo háganle esta abertura en la parte interior del pescado para que le pueda caber mucho más relleno iniciamos con el tomate y luego vamos a empezar a poner el resto de los ingredientes pimentón a gusto y acuérdate ir hasta la parte del fondo del bolsillo para que podamos poner pues un poquito más de relleno al final vamos a poner nuevamente mucha cebolla cebollín y un poquito más de tomate si te alcanza finalizamos con otro poquito más de ajo y por supuesto muy importante una pizquita de sal para que no te haya quedado de pronto un poco simple finalizamos con un poquito de orégano aunque esto va a ser opcional a mí me gusta el sabor que le deja pero si no lo tienes o no lo quieres usar está perfecto ahora traemos los dos extremos del papel y los juntamos y vamos a empezar a enrollar lo vamos a hacer tal cual como si fuéramos a hacer cualquier otro tipo de envoltura necesitamos crear como un bolsillo de manera que no se vayan a salir los jugos de que vaya a soltar el pescado y las verduras entonces enrollamos y luego en la parte de la esquina juntamos las puntas y enrollamos hacia adentro hacemos unos dos dobleces así tal cual como tú estás mirando y así de fácil pues vamos haciendo los bolsillos o vamos empapelando el pescado esta receta es muy versátil ustedes van a poner ingredientes a gusto ingredientes que más les guste y luego sencillamente lo cierran así tal cual asegúrense que no vaya a quedar ninguna abertura repito para que no vayamos a desperdiciar todos los jugos que va a botar el pescado a la hora del horneado horno precalentado a 180 grados de 25 a 30 minutos inicialmente y por favor miren el resultado muchísimo cuidado a la hora de abrir el pescado porque hay muchísimo vapor y se pudieran quemar entonces miren en este punto ya el pescado está perfectamente cocido si lo quieres comer así está perfecto pero nosotros vamos a hacer un paso posterior que si tú deseas lo puedes replicar en casa entonces lo que hacemos es doblar el papel hacia la parte interior y luego vamos a llevarlo a gratinar por de 5 a 10 minutos ojo la bandeja debe quedar en la mitad del horno nunca muy arriba porque acuérdense que estamos usando un papel que se puede quemar siempre en la mitad del horno y este es el resultado después de los 5 minutos o hasta que haya dorado un poquito el pescado huele espectacular sabe espectacular es una receta muy rápida muy sencilla que te va a ayudar en cualquier almuerzo especial que tengas por allí así que mis corazones los invito a que se suscriban a este canal mientras yo sirvo acá este delicioso pescado y activen la campanita en la función de todos y por favor claro que me regalen un like espero se animen a preparar esta deliciosa receta precisamente en esta época donde podemos comer un rico pescado y qué mejor manera que hacerlo así tal cual como les estoy mostrando por favor no olviden hagan unos patacones un buen arroz una buena ensalada y listo mis amores a disfrutar esta delicia de pescado les aseguro que les va a encantar tanto como a nosotros mis corazones recuerden que al final les dejo siempre todos los ingredientes al igual que en la cajita de información y por supuesto yo los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales en facebook e instagram un beso gigante chao